Y bueno, nos estuvo contando un poco su experiencia de la participación ciudadana sobre todo, así que creo que fue un encuentro sumamente gratificante. Vive en Holanda, está en una federación de municipios, sería equivalente acá. ¿Qué han ido avanzando? ¿Qué programas se están implementando? ¿Cómo han ido manejando y con qué planificación lo han hecho? Así que justamente quedamos en contacto y la idea es seguir trabajando a futuro. Lo que hemos hecho es contaros sobre las experiencias que nosotros tenemos con la participación ciudadana y para contar también cómo nosotros usamos, por ejemplo, conocimientos de las ciencias de Neurología, cómo cambiar la gente para cambiar su comportamiento y aumentar la participación. Bueno, primero conocer la experiencia que lleva Bernadette en Holanda. Viene trabajando con proyectos de gran escala, en realidad, que involucran a muchísima gente. Entonces, cómo trabajar la participación con esas escalas, qué herramientas se están utilizando, qué tipo de niveles de participación, escalera de la participación en cuanto a información o a procesos decisorios, qué herramientas se utilizan para cada una de esas instancias. Bueno, ha resultado súper rica la conversación en esas herramientas.